Mira qué cosa tan rara Y anoche lloré y leí Mira qué cosa tan rara Lloré porque no te vi Reí porque siempre estaba Y acordándome de ti Y a mi manero Mi vida quiero vivir A mi modo y a mi manera Que por mucho que me quieras Nadie morirá por mí Y el día que yo me muera Argentina 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 Argentina